Música 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 Distante Viche, afro y nunca están beat me Mi mercado no han vivido, comando me G Pro, Antoniño Puey están beat Quien era que valente con el gobierno que hay que pena Quien era mi equipo, la tamo que hay que venía Quien era que valente con el gobierno que hay que pena Quien era mi equipo, la tamo que hay que venía Música Música Afro y nunca están beat me Quien era que valente con el gobierno que hay que venía Quien era que valente con el gobierno que hay que venía Quien era que valente con el gobierno que hay que pena Quien era mi equipo, la tamo que hay que venía Quien era mi equipo, la tamo que hay que venía Quien era que valente con el gobierno que hay que venía el dinero que quita. Ahora están muy cansados del día. Número te cojaita y pela, vay tú, 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 ¿Quién era equivalente con el poder no canquipela? ¿Quién era mi de aquí? ¿Quién era la mujer que venía? ¿Quién era equivalente con el poder no canquipela? ¿Quién era mi de aquí? ¿Quién era la mujer que venía? Un fuerte brazo Ahí vos, ya comas, ya comas Ayúdame la cifra Yeah, justamente Yeah, igual como chufra ¿Quién era equivalente con el poder no canquipela? ¿Quién era mi de aquí? ¿Quién era equivalente con el poder no canquipela? ¿Quién era equivalente con el poder no canquipela? ¿Quién era mi de aquí? ¿Quién era equivalente con el poder no canquipela? ¿Quién era equivalente con el poder no canquipela? ¿Quién era equivalente con el poder no canquipela? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Nascho a punto por ti